¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Spirit Almanac. Mi nombre es Borja Sainz y en el episodio de hoy vamos a hablar del yoga desde su punto de vista empresarial. ¿Qué implica ser profesor de yoga? ¿Qué implica tener un centro de yoga? ¿Cuáles son las luces y las sombras de dedicarse a nivel profesional a esta, podríamos llamarlo profesión? Sí, porque en realidad es lo que es. Os dejo con la grabación de este episodio en el que nos acompañan tres maravillosas mujeres que os presento ahora mismo. Tenemos hoy de invitadas a Beatriz Gómez, Micaela, Mica, ¿tu apellido era? Cardinali. Cardinali. Y Stephanie Michel. ¿Tienes otro apellido más? No, Michel es mi segundo nombre y Delgado es mi apellido. Por eso, por eso. Yo sabía que Stephanie Michel era el segundo nombre. Es como yo, para que me hagáis bullying, ¿sabéis que mi nombre no es Borja? En realidad es Francisco de Borja. Mira vos. Madafucking Paco. Madafucking Paco. El Paco del yoga. Quería antes que nada que os presentaseis para que nuestros oyentes os conozcan. Quería empezar contigo, Bea. Yo haré una pequeña introducción de Bea, eso sí, no me queda otra. Pero Beatriz fue la primera persona que a mí me dio una oportunidad dando clase de yoga cuando yo tenía 25 años. Acababa de salir de mi formación de profes y me contrató en su centro, en Yoga Space, que también estaba abriendo justo en ese verano. Exacto. Y estuve, cuando se lo decía antes a Mica y a Stephanie, ¿cuánto estuve? Estuve como ocho años, ¿no? Antes de irme a hacerme mi aventura personal. Yo creo que sí, por ahí sí. Ocho años, sí. Bea, preséntate quién eres, cuál es tu centro y... Que sepáis que el guión de esta entrevista a estas tres maravillosas profes de yoga lo ha hecho Tamara, porque yo soy un puto zote. Y luego me bloqueo, digo, no sé qué preguntarles. Pues Tamara nos ha hecho un guión. Pero aquí nos decía qué estilo de yoga practicas. ¿Qué estilo de yoga no has practicado, Bea, sería en tu caso? Bueno, ahora muchos. Ahora se me quedan muchos fuera. Pues, bueno, mi nombre es Beatriz Gómez Medina y tengo una escuela de yoga en Majadahonda, en Madrid, que se llama Yoga Space. Y abrí el 9 de septiembre de 2009, o sea que hace 14 años y un poco. Y este es el tercer local de toda la historia de la escuela. Estoy en un tercer local ahora. Cada vez ha ido siendo más grande y, consecuentemente, más caro. Y, como se dice, y los alumnos se han ido reduciendo a partir de, claro, los últimos años hemos perdido muchos alumnos por el tema de COVID y esas cosas, que ha sido difícil recuperarse como estábamos antes. Pero bueno, seguimos abiertos y eso es un milagro. La verdad es que lo vuestro es heavy. Luego entraremos porque es como el Espíritu Santo. Pero lo duro es eso, lo que dices. Se ha ido haciendo más caro el local y, claro, los alumnos no. Porque, claro, cada vez hay más centros también de yoga. Claro. Mika, tú el COVID te pilló, tú abriste justo después del COVID, ¿no? Después del COVID. Después del COVID cuando la gente ya quería volver. Ya estaba como necesitando el... Quiero practicar con otra persona y no quiero tener el televisor adelante. Pues cuéntanos un poquillo quién eres tu trayectoria, Mika, para que te conozcan. Bueno, soy Mikaela Cardinali. Como verán, soy argentina. O como escucharán, por lo menos. Emigré a España en el 2020, justito ahí con la pandemia. Y, bueno, me formé con Borja y Tamara en ese momento. Ya venía practicando hace varios años en Argentina. Y, bueno, nos mudamos finalmente a Barcelona hace tres años, creo, más o menos. Dos años y medio. Y abrí Maitri hace dos años. Estamos en la Echampla derecha, en la zona casi céntrica de Barcelona, cerquita de Plaza Urquinaona. Y también, bueno, como dijo Beatriz, el local aumenta. Por suerte también los alumnos aquí también van aumentando. Pero, como hablábamos tal vez anteriormente con Borja, acá hay muchas cadenas de centros de yoga y todo. Que, bueno, los costes son bastante más bajos. Y al tener un centro de yoga más pequeño implica también mantener ciertos gastos o, bueno, inversiones también para apostar a un yoga distinto, ¿no? Algo más individual, más cercano, en donde puedas tener una clase completa de una hora y media. En donde tengas un contacto de mayor cercanía con el profesor. Porque realmente es en lo que creo. Yo soy una persona que capaz, como recién hablaba Beatriz, ¿no? Bueno, capaz cuesta un poco más la ganancia con el centro y todo. Pero voy a apostar por lo que creo que está bueno, que hace bien. Y sigo, tanto yo como todos los profes que están aquí, dando sus clases, acompañando, sigo apostando por eso. Por crear un yoga sensible, un yoga que te acerque a vos. Y no que sea una clase de gimnasia de 50 minutos. Antes de pasar a Stephanie, una pregunta. Porque, Bea, yo sé que tú es tu centro y tú das gran parte de las clases en el centro. Junto con José, que es tu socio. Mika, ¿tú estás dando también clases en tu centro? ¿O tienes profesores mayoritariamente que dan clases en tu centro? Yo doy clases y hay profes que dan clases. Sí, sí, sí. También tenemos terapeutas. Entonces, es como otra ala del centro. Pero, en cuanto a clases de yoga, sí, soy yo y otros profes. Sí, te parece que yo estuve hace unos meses ahí en Maitri, dando la formación de biomecánica. Y estuve con Medicina China, con la terapeuta que te dais, que es Sabuaco, que era maravillosa. Me encantó. Stephanie, cuéntanos sobre ti. Bueno, mi nombre es Stephanie. Tengo desde los 21 años practicando yoga. Hoy en día ya son 10 años practicando. ¿Tienes 31, Stephanie? Casi, en abril 31. Me aparentas incluso menos, Stephanie, como yo. Te voy a cumplir 40, pero aparenta que tengo 30, ¿verdad? Y mentalmente 7. Y mentalmente 7. Ser inmaduro mentalmente ayuda mucho. Ayuda mucho en la vida. Bueno, 10 años practicando yoga. Empecé en Venezuela, soy venezolana, ya tengo 4 años acá viviendo en Madrid. Y bueno, por circunstancias de la vida, empecé a dar clases de yoga muy pronto. Yo creo que como a los 2 años de empezar a practicar yoga, por supuesto nada que ver la profesora que soy hoy, que aún le queda muchísimo recorrido, ¿no? Pero aún así, bueno, con mucha transformación. Pero bueno, las cosas se dieron de esa forma y aquí estamos. Ahora entiendo también por eso, vosotras igual no conocéis, pero una de las cosas que a Tamara y a mí siempre nos ha escamado mucho de Stephanie es ¿por qué siendo tan joven tiene tan buen nivel? Y es que claro, o sea, al final, si empezaste con 21 y con 23 empezaste a dar clase, pues llevas ya 8 años dando clase. Entonces, ¿no? Más o menos, ¿sí? Sí, más o menos. Entonces, claro, este es un poco el tema también, que no es tanto el tema que vamos a hablar hoy, pero... Hay muchos profes de yoga que ahora mismo están a tope como profe de yoga, pero les ves y dices, pero es que tú empezaste hace 3 años a hacer esto. Entonces, claro, les ves que cometen muchos errores cuando les vemos profesores, por ejemplo, que llevamos muchos años, como Beatriz, como yo y tal. Les vemos haciendo cosas que es como... Sabes, a mí eso por eso me pasa también muchas veces, que veo a la gente como en redes, como subiendo un contenido como, wow, qué pro de yoga. Y es como, no, estás haciendo algo que es normal, o sea, no tiene nada de tal. Pero tú, Stephanie, por ejemplo, tienes ya una cierta también claridad a la hora de percibir que hay algo más allá que asana. O sea, que ahora lo entiendo. Es que yo no sabía que tú llevabas, que empezaste con 21, ¿sabes? Entonces, claro, al final es... No te queda otra que hasta que no te dedicas, pues eso, casi una década, y a dar clases, dar muchas clases, que esto... ¿Quién lo decías? Lo decías tú antes, Stephanie. Que el dar clases en muchos sitios te va dando la perspectiva de decir, vale, esto no es tan sencillo como parece. O sea, hay muchos perfiles de personas. No es el estilo de yoga. Pero, claro, yo lo que veo, y así dejo este tema ya como cerrado y tal, pero lo que veo es que lo más fácil muchas veces que hay es dar clases de un estilo de yoga cerrado. No tiene nada de malo, pero si solo das Bikram, solo das Iyengar o solo das Ashtanga, claro, ahí tú no tienes... Hay una parte del trabajo que no lo tienes que hacer, que es decir, ah, no, yo solo doy este estilo y aquí viene la gente tal. O sea, pero tú alguna vez me has dicho, Stephanie, ¿qué estilo de yoga doy? Y es como el tuyo, ¿sabes? Es tu experiencia dando yoga, la que hace que seas especial. Porque si no, claro, te pones detrás de un estilo y... Pero bueno, es otra de las cosas que también funciona muy bien, que tu centro de yoga sea de un estilo que ahora mismo sea popular, pues lo llenas. Ok, vamos a seguir el guión de Tamar, que para eso nos lo ha hecho. Lo primero que queremos saber es qué os enamoró de la práctica de yoga, ¿ok? ¿Cómo empezasteis a practicar? ¿Cuál fue esa primera experiencia? ¿Bea? Bueno, pues mi primera experiencia fue hace muchos, muchos años en una galaxia muy, muy lejana. Tengo ahora 54 años recién cumplidos. ¿Y tampoco los aparenta? Bueno, se van notando. Y yo creo que mi primera clase de yoga fue con 24, o sea, hace 30. ¡Dios! Pero no fue empezar con 24 y formarme como profesora o hacer una práctica muy fuerte, sino que yo trabajaba en producción audiovisual, trabajaba en televisión. Entonces, claro, cuando yo con 24 años fui a probar mi primera clase de yoga, porque algo me llamó. Yo escuché la palabra yoga y me llamó. Había dos centros en Madrid, Shivananda y Ramiro Calle. Y luego había profesores en sus casas y supongo que algún profesor en algún gimnasio. Pero es que hace 30 años, o sea, no tiene nada que ver con cómo era ahora. Entonces, yo, mi primera clase fue un curso de dos semanas de iniciación al yoga para principiantes, que el primer día nos estaban haciendo saludos al sol y sirsasana, el día uno, Kapalavati, Anuloma Viloma. Yo salí como totalmente mareada. Aún así, terminé el curso de dos semanas. Y luego fui buscando, también estuve en el centro de Ramiro Calle y luego estuve con una profesora que era amiga, que daba clases en su casa, que no era certificada. Ella había estudiado muchos años con Ramiro Calle practicando y daba clases en su casa. O sea, esas fueron mis tres. Yo iba a yoga cuando podía, porque salía de la tele súper tarde. Y lo mismo, llegaba a la clase que había, porque no era como ahora. Había a lo mejor dos, tres clases por la tarde a las ocho. Llegabas o no llegabas. Y luego a veces con libros en mi casa. Libros, claro. No había internet. No había redes sociales. No había redes sociales. Entonces tú, con un libro, ibas haciendo cosillas. Joder, pero es que ese es el old school. Esa es la historia de todos los grandes profes. Con el libro de luz del yoga de Jengar y tal. O sea, es que la peña de los años 70, 80. Yo profes que he tenido como Rod Stryker, que cuenta su historia y tal. Lleva más de 40 años. Es que lo primero fue, él fue con 17 años, empezó a practicar con el libro de Jengar de luz del yoga. Y empezó a hacer las posturas él solo en su casa. Entonces tú eres vieja escuela, old school, old school. Sí, sí. Sí, porque en España es verdad que yo vendría a lo mejor después de Tiene Sentido, pero ya, por ejemplo, la escuela de Jengar ya estaba en España. Y también ya estaba Borja Romero Valdespino dando ashtanga, que ahí es donde empecé yo también con 19-20, hacer ashtanga. Pero ya había más. Pero claro, en tu época era Shivananda. Porque saludos al sol y si estás en el primer día, eso te referías, eso es Shivananda, ¿no? Sí, sí. Y luego Ramiro. Y tú, Mika, ¿cómo empezaste? Yo hoy estaba pensando cuando vi las preguntas que nos había enviado Tamara. Y ya había practicado, recuerdo una vez que había ido con mi papá, que íbamos a una profe de yoga que quedaba más o menos cerca de nuestra casa, pero habré ido dos veces y quedó en la nada. Y en la época que retomo la práctica, estaba trabajando, yo soy psicóloga, y estaba trabajando con pacientes. En ese momento estaba trabajando, haciendo acompañamientos terapéuticos, que en general se trabaja con pacientes esquizofrénicos, psicóticos, pero ya compensados, que la idea es que vos puedas acompañarlos a reincorporarse, digamos, a las actividades diarias, como por ejemplo, no sé, ir a hacer una compra, que puedan diferenciar el dinero y esas cosas. Una de las características muy lindas del loco es que le gusta caminar mucho. Entonces, caminábamos por todos lados, por todos lados, por todos lados. Y claro, llegaba un momento en que ya no me daba la espalda, porque por más buenas zapatillas, plantillas que me compre, ya no daba más. O sea, metía 4 o 5 kilómetros por día, imagínate. Entonces, a la vuelta de mi casa había un estudio, Govinda, y ahí empecé mi práctica. Y me acuerdo, la primera vez que fui, que fui, yo tenía fuerza de brazos menos 100, fuerza abdominal, bueno, nada, o sea, menos 200, o sea, un desastre. Y me acuerdo que fui a una clase de jata y dije, ah, esta gente está loca. Esta gente está loca, totalmente, demente, pero salí relajadísima. Al otro día no me dolía la espalda y dije, bueno, voy a seguir insistiendo, porque evidentemente es por acá. Y bueno, a medida que pasaron los meses, lo que más me enamoró del yoga fue que sentí que me daba algo que no me daba mi terapia psicoanalítica. Yo hace muchos años que sigo con mis terapias, en ese momento hacía psicoanálisis, y lo que me dio el yoga fue conectarme con mi cuerpo, poder sentir y escuchar mi cuerpo. Es como que abrió un canal de conexión tan profundo que ya no podía dejarlo, o sea, se abrió algo que es como una puerta que se abrió y que ya no se cerraba más. Entonces, para mí la práctica era una cita conmigo cada martes y jueves que iba. Y después, bueno, ya se empezó a hacer en la autopráctica, en sostener una búsqueda más profunda, ¿no? Pero creo que eso principalmente fue lo que me enamoró, sentir que hubo algo que se abrió, que estaba ahí, latente, esperando abrirse, y fue un camino súper amoroso, el del yoga, ¿no? Como entender a la práctica, y sobre todo a la esterilla, ¿no? Como esa muestra gratis de lo que haces en la vida, y ver cómo el cuerpo reacciona, cómo el cuerpo responde, y se va abriendo de diferentes maneras. Entonces, para mí fue un enamor a, no te voy a decir a primera vista, porque casi salgo corriendo a primera vista, pero fue un amor que se fue construyendo de a poco. Sí, me veo muy reflejado en eso, porque yo sentí algo así con la primera clase que di con mi tía. Lo mismo, o sea, primero físicamente. A mí me hace gracia, porque claro, ahora después de 20 años, hoy hemos ido a entrenar, Tamara y yo, y nuestro entrenador es un chico cubano de 29 años, ex jugador de baloncesto, que le voy a traer al podcast, porque es un experto también en todo el trabajo funcional, fuerte y tal. Pero es lo que dice él, o sea, el pavo te levanta, 130 kilos así y tal, pero le pones a hacer cuatro cosas de yoga y dice, esto es dulísimo, esto es dulísimo. ¿Cómo hacen esto ustedes? Pero qué dices, duro es lo que hacemos contigo. Pero claro, ese es el condicionamiento, es decir, oye, te pones de repente a hacer todos estos movimientos que nuestro cuerpo hoy en día no hace y dices, esto es una, qué puta mierda es esto, me duele todo. Pero luego te acostumbras. ¿Y tú, Stephanie? Bueno, empecé a practicar yoga sola en mi casa y básicamente era como copiaba, porque ni siquiera hacía clases que estuviesen en internet, sino que ya en ese momento, pues, a los 21 años, ya existía el Instagram, yo ya tenía mi Instagram, lo veía mucho por allí, y lo que hacía era como copiar movimientos y secuencias cortitas que se publicaban allí y me sentaba muy bien y lo primero que me enganchó fue que me quitaba los dolores de espalda, porque como tengo escoliosis, ya en ese momento, pues, me estaba doliendo mucho la espalda, eso fue lo primero que me atrapó. Y, bueno, continué, o sea, fui muy constante, lo practicaba sola y luego a los meses, como a los cinco, seis meses, ya veía también como me sentía más tranquila, o sea, sentía una tranquilidad en mí que nunca, nunca con nada más, con ninguna otra cosa había sentido. Y luego, bueno, como a los seis meses después fue que fui a una clase presencial y me mató, la clase me mató. Tú pensabas que ya estabas lista. Claro, yo dije, ya, yo soy experta. Cuando fui a la clase me mató, me llamó mucho la atención que yo era la persona más joven en la clase y yo estaba muriéndome, todo el mundo tenía como 50, 40 y la gente hacía todo perfecto. Tú en plan, pero estas putas viejas, ¿qué les pasa? Sí, sí, o sea, no entiendo, esto es de locos. Pero me encantó, o sea, esa locura a mí me encantó y de hecho fue ahí, en esa primera clase presencial que fui fue que dije, yo me quiero dedicar a esto. Bueno, pero me fascina que, o sea, empezaste porque sí tú sola. Eso es que ya en una vida pasada fuiste una yoguini. Porque con 21 empezar tú sola sin... ¿Sabes? A mí me vino por mi tía, pero yo no fui a ningún centro. O sea, tú empezaste ahí como de, esto me gusta, lo voy a hacer. O sea, esa fuerza de voluntad. Sí, 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 eso sí es raro porque normalmente, y eso lo veo mucho en mis alumnos, que lo que más cuesta es como desarrollar esa práctica personal. Y a mí me pasó lo contrario, o sea, yo siempre tuve una práctica personal y lo que más bien me costó más fue encontrar como, o poder ir a clases con un profesor, o sea, tener como esa guía. A mí te voy a decir una cosa, me cuesta todo ir a clase y la práctica personal, ¿eh? A mí me ha costado todo mucho. Luego, ¡uh! Siete de la mañana ir a estanga, ¡uh! No, en aquella época sí que lo hacía, así que es verdad que tenía más conexión a esa... No parece que te cueste nada, Borja. Eres una máquina. No soy tan disciplinado como parece. Es como el otro día, el otro día estábamos entrenando y Tamara se partía porque estábamos haciendo que, pues, levantar peso, tal, y yo dije, mira, yo ya voy a hacer como los yoguis, lo voy a hacer con la mente. Y yo digo, uy, mira, encima me estoy subiendo más kilos, madre mía, estoy hecho, ¡uh! No, yo siempre he sido muy poco disciplinado. Ahora en toda esta movida de los gymbros que hay de, levántate a las cinco de la mañana, lee un libro, ve a entrenar, quítate la fucking panza, tal, es como, no thanks. ¿Sabes? No cuenten conmigo. No cuenten conmigo. Me quedo con mi panza. Ok, siguiente pregunta sería, ¿y cómo disteis el paso a dedicaros laboralmente al yoga? O sea, ¿cuánto hubo de suerte, de azar, o cuánto fue una decisión, digamos, de empeño personal, de quiero cambiar radicalmente con mi vida y es más ya como algo de un proyecto que voy a hacer? Beatriz, venga, tú. Pues, fue, estaba trabajando yo en una productora de audiovisual, de animación, como jefa de producción, un agosto, un verano de... Y estaba haciendo un presupuesto de 3D, que era un presupuesto loquísimo, loquísimo, muy difícil de... de evaluar, ¿no?, de valorar, y tuve como una especie de flash, ¿no? Estaba delante del ordenador y pensé, y si empiezo a formarme, pensé, como profesora de yoga o de tai chi, y quizá dentro de 10 años puedo cambiar de profesión, porque yo llevaba entonces como 14 años en la tele, 14-15 años en televisión. ¿No te gustaba? Lo había dejado una vez. Me estresaba terriblemente, me estresaba muchísimo, o sea, el trabajo era muy bonito, estaba con equipos de gente maravillosa, la verdad que trabajaba en programas de cine, iba a festivales de cine, era muy bonito, pero cada vez fue siendo como más difícil, más estresante, más horas de trabajo, ¿no? Entonces yo tenía la fantasía de hacer pan, o sea, de hacer algo que no tuviera, que fuera fácil, porque el nivel de producción cada vez se volvía más complicado, ahora ya es terrible, ¿no? Pero entonces siempre me atraía el yoga, me atraía, por supuesto, la filosofía, la metafísica, la espiritualidad, el trabajo personal interior. Entonces de repente me vino como un flash y fue una cosa como bastante mágica todo, porque en la calle donde estaba la productora en la que yo trabajaba, bueno, fue una historia muy loca, porque yo antes trabajaba en Universal y trabajaba en la esquina, donde estuvo luego Yoga Center en Madrid, en la esquina de Serrano, con Columela, ¿no? Entonces yo trabajaba ahí y dos años más tarde yo me fui a otra empresa y la empresa en la que yo estaba, Universal Studios Networks, se mudó a otra calle y yo no lo sabía. Y un excompañero me dijo, Bea, ¿sabes que dónde estábamos? Nosotros han puesto una escuela de yoga, porque él sabía que yo practicaba yoga y me gustaba. Y estaba en la esquina, en el mismo local donde yo había trabajado como jefa de producción en Universal, habían puesto Yoga Center Madrid. Y yo estaba en la calle que hacía esquina. Entonces dije, pues voy a bajar para ver si tienen clases a mediodía, a mi hora de comer, y practico. Y bajé y vi que tenían una formación de profesores. Esto era el mes de agosto. Así que me apunté a la formación de profesores e hice los dos primeros años de mi formación de profesores en el mismo espacio físico donde yo había trabajado como productora audiovisual en Universal Studios Networks en España. Yo estaba ahí estudiando la filosofía y yo decía, es que esto es mío, ¿no? Esta historia del yoga es algo que me pertenece naturalmente. O sea, fue muy alucinante. Tú, de todas formas, Bea, tú siempre tienes como cosas muy de bruja. O sea, te pasan cosas que es muy heavy. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes que Bea también hace cartas astrales? A mí me hizo la mía, le hiciste a Tamara y a Daniela se la regalaste cuando nació. O sea, que además es como mogollón de cosas. O sea, es que lo clavaste. O sea, está clavado. Es Daniela. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Eso yo creo que viene de otra vida porque también con 11 años empecé a estudiar astrología. Y de un libro que había en mi casa. O sea, yo creo que eso son cosas que te vienen que has hecho en otra vida y de repente son como tuyos. Pero yo era rara. En aquella época ahora es común. En aquella época era raro. Sí, sí, sí. Vamos, si os queréis hacer carta astral, o sea, contactar con Bea porque aparte es que son sesiones de horita y media tal que sales. Sales como... Yo soy muy mal hablado pero bueno, la gente de este podcast ya lo sabe. Yo salí con la polla al revés. ¿Sabes? Como diciendo ¿Qué ha pasado? Es una expresión muy zafia pero es como no me encuentro a mí mismo. ¿Qué sé? ¿Por qué sabe tanto esta señora? De lo que me pasó, de lo que me pasa y me va a pasar. Y Mika, tú como... Bueno, Mika, tú claro, es muy reciente tu paso pero ¿tú es algo que querías hacer o te vino un poco...? A ver, cuando era chica no soñaba con tener un centro de yoga. Cuando sos chico decís no, bueno, voy a ser astronauta. No, no. O sea, no. Centro de yoga no me lo había imaginado. No estaba ni profe de yoga. Estaba dentro de mi idea. Bueno, me formé con ustedes y mi primer trabajo como profe fue, como les comentaba hace un rato, en The Garden, en Madrid. Que vamos a estar ahí el día 17. Prontito, ahí. Y en simultáneo yo estaba trabajando en la Mutua Madrileña. Que les mando un beso a todos. Entonces... Te bajamos tu seguro. Exactamente. Llama a la Mutua. Llama, te bajamos. Que te paguen la publicidad. Mutua, el espíritu de la... Te bajo el seguro. Entonces, bueno, a la tarde iba a dar clases a The Garden y otros días me llamaron de una urbanización y entonces daba clases en el Zoom. Bueno, en el... Acá no le dicen Zoom, me parece. Pero bueno, en el salón de usos múltiples. Sí. Daba clases para toda la gente de la urba. Y bueno, después ya nos mudamos para Barcelona y cuando me mudé para Barcelona también, dije, bueno, es como en algún punto empezar de cero porque acá hay muchos centros de yoga. En Madrid también, pero bueno, acá... Yo siento que Barcelona es como todo chiquitito y está todo junto. Entonces, hay mucho. Y... Un día entro a un Facebook porque, pues, old school también y había un grupo, publican, que estaban vendiendo el negocio, digamos, de un centro de yoga que estaba cerrando. Y yo empiezo a ver las fotos y fue... Ahí sí que fue amor a primera vista. Fue como... No puedo creer ese lugar. O sea, mágico. Borja, bueno, vos ya lo conocés. Sí, está muy chulo el sitio. Es muy lindo. Y bueno, lo vi a la mañana tempranito. Me acuerdo, tuve que ir a hacer unos trámites y cosas así y me iba dando vuelta a la cabeza y no se me iba de la cabeza. Y digo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué voy a tener un negocio de yoga o un centro? O sea, nada que ver. Y bueno, llegué a la tarde, me seguía dando la vuelta en la cabeza. Hablé con mi expareja. Le comenté y me dijo, bueno, a ver si te animás. Averigua números. Veamos a ver cómo... Si se puede, si no se puede. Y si pensás que podés darle para adelante, vamos. Bueno. Y me tiré a la pileta. Bueno, la piscina. Dale, dale. Y dale. Es que los argentinos tienen eso que lo dicen y suena fácil, ¿no? No, 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 no. Vamos a abrir el estudio. Dale, claro. Dale, abrilo. Claro. Claro. Bueno, así fue que me lancé a la piscina, pero después, cuando de repente tenía un estudio de yoga que gestionar, yo nunca había tenido un estudio. O sea, que fue empezar de cero. Nunca había tenido empleados, nada. O sea, fue empezar de absoluto cero con un centro que ya estaba en funcionamiento. Casi ya, o sea, creo que 10 alumnos quedaron del centro anterior porque ya estaba perdiendo ya mucha gente también. Y ahí empezar a retomar y a levantarlo. O sea, yo lo pienso ahora y creo que los últimos dos años, aparte es de lunes a domingo esto, entonces, trabajar 14 horas por día como mínimo y darle para adelante y todo, o sea, y te digo que los primeros seis meses si no hubiera sido por mi expareja que le mando un beso enorme y lo adoro, yo ya me hubiera bajado de este barco porque hay momentos en que decís no puedo más, no puedo más, son exigencias por todos lados, no puedo más, chicos, no puedo. Ya me imagino a mí que la relación con el mundo profesor de yoga, profesor de yoga que se va después de dar la clase, sos pelotudo. No, 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 eso no, pero, pero bueno, es todo un público distinto, a ver, no es el mismo público que va y compra, no sé, un seguro o que compra algo en el Mercadona o que va a buscar yoga, son todos servicios diferentes con públicos diferentes y también te vas adaptando a ese lenguaje. Ahora después, porque con Stephanie me voy a quedar un poco más porque voy a saltar a otra parte de tal, pero luego quiero ir un poco al barro sobre el público del yoga, el negocio del yoga, si recomendaríais a la gente abrir un centro de yoga. Pero en tu caso, Stephanie... ¿Qué decimos, Bea? ¿Qué decimos? Mira, ahora vamos a hacer, como en las sesiones Zoom, vamos a hacer salitas privadas, Mika y Bea se van a ir, van a desarrollar un poco... A desahogarse, a desahogarse. Pero, Stephanie, lo primero, yo sé que tú no tienes un centro de yoga, ¿tienes pensado abrir un centro de yoga en el futuro? ¿Te gustaría? No. Bien. No, 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 realmente nunca fue un sueño. Estamos en audio de vídeo, pero Mika haciendo como thumbs up, en plan de yeah, no lo hagas. Pero en tu caso, Mika, o sea, Mika, perdón, Stephanie, lo que sí que me gustaría es... Tú, por ejemplo, aquí representas una... Pero ojo, que es curioso porque tú eres también veterano, o sea, llevas ya casi una década siendo profesora de yoga, pero claro, no eres dueña de un centro, no has tenido un centro, estás en el ámbito de negocio de yoga de profesora y estás ahora en... Pues lo que llamaríamos la pomada, ¿vale? Del yoga en Madrid, la expresión para quien a lo mejor... Tú conocías la expresión, Mikaela, la pomada, estar en la pomada. Pero... No tampoco. No puedo meter un contexto... Estar en la pomada es que estás en el, ¿sabes? En el entorno como guay, ¿sabes? De tal. Tú estás trabajando en distintos centros y estás en... También, como digo yo, en esta generación nueva de profes de yoga que sí que las redes sociales y el negocio del yoga no es lo mismo que cuando, por ejemplo, Beatriz abrió su centro. No había redes sociales, el yoga no era popular, las actrices, modelos tal, no hacían yoga. Claro, que hasta cierto punto mi pregunta es un poco como que nos digas, pues eso, tu experiencia, porque al no tener un centro, ¿cómo ves tú ahora mismo? porque contigo quería saltar a esa parte, ¿no? De este podcast, de cómo ves tú el negocio del yoga desde esa posición como profesora de yoga que llevas ya un tiempo, tienes experiencia y tú también que llevas también pues casi 10 años practicando, has ido viendo cómo ha evolucionado porque hace 10 años el yoga no era el boom que es ahora. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta evolución? ¿Cómo ves este negocio del yoga? Y interesante que no quieras abrir un centro, sabia decisión. Bueno, no lo romantizo, o sea, es complicado, es complicado, también que, bueno, yo tengo como dos fases porque empecé a dedicarme a esto estando en Venezuela y eran como, mi vida ha cambiado mucho, o sea, aunque el trabajo sigue siendo el mismo, mi vida ha cambiado mucho porque, por ejemplo, en ese momento también en Venezuela que Venezuela con la situación complicada en la que estaba y sobre todo estaba cuando yo todavía no me había ido pues ya en mi ciudad no había centros de yoga entonces me dedicaba solo a dar clases particulares pero yo no quería eso para mí, o sea, yo sentía que eso no era lo que quería, sentía que tampoco me iba a hacer crecer mucho. aquí, pues son otros temas también, tienes que hacerte autónoma, eso es un tema, eso es un temazo, eso es un tema, y bueno, ya aquí tengo cuatro años viviendo acá, digamos que dos años y medio, casi tres, dedicándome solo al yoga y ha sido por fase, o sea, tú dices, bueno, estás en la pomada de la pomada del yoga, ¿no? Sí. Pero llegar hasta aquí, por así decirlo, me ha tomado tiempo y ha sido de mucha constancia, mucho, o sea, me he dado también mis golpes, ¿no? O sea, que aunque no te... Sin ellos no se llega a ningún sitio. Claro, o sea que montar un centro de yoga, como lo saben Mika y Bea, o sea, debe ser súper complicado y debe ser incluso más complicado aún, pero siendo profesor de yoga como soy yo, sin ningún centro de yoga, tampoco es fácil. No. Porque hay, y luego es que hay, cada vez, esto sobre todo ahora lo veo de, cada vez hay más profes de yoga, hay formaciones todo el tiempo, todo el mundo hace formaciones, todo el mundo se gradúa de profe, se gradúa de profe de yoga y es súper complicado y luego en los centros de yoga aquí, lo que yo veo en Madrid también, generalmente, si no, si no vienes recomendado, no entras al centro de yoga, o sea, no es fácil. Si no vienes recomendado te refieres por otro centro de yoga o... Por otro profe, por un profe de yoga que tenga una influencia. Eso no quiere decir específicamente que sea buen profe de yoga. Claro. Bien. Disculpadme, voy a enchufarme, voy a enchufarme la batería. Vale. Generalmente, y bueno, este no será el caso de Mika y Bea porque son profes de yoga, pero generalmente los dueños de centros de yoga no tienen ni idea de qué es el yoga. Sí, eso es algo que... No tienen ni idea. Eso es algo que en los años que yo me dediqué sobre todo pues aproximadamente 10, vamos a meterle 12 años o así, ser profe sin tener centro porque nosotros abrimos nuestro centro en 2017, 18 creo y luego lo cerramos. Yo cada vez lo veía más que conforme el yoga y tú Mika ahora iré a ti porque tú decías una cosa de eso de que el yoga se ha convertido en un negocio que parece lucrativo. Yo no sé quién hace los números antes de lanzarse a abrir un centro pero que es gente que abre, bueno, y sé de esta parte digamos de yoga de franquicia que también hay ahora que los dueños es que no saben de yoga pero no saben cuando digo no saben es que no practican yoga no saben es como vale, el yoga es un negocio que hay que hacer esto, esto y esto y ya está. Entonces claro, luego es como tienes un centro de yoga que no sabes gestionar porque no tienes ni idea de yoga y realmente quieres que el centro funcione pero todas las responsabilidades del profesor y entonces como no sabes tampoco de yoga acabas tirando por el ámbito del influencer que es mira este cuántos seguidores tiene este es un buen profe de yoga y dices sí, no, tal vez, o sea, pero claro, ahora está ese lo que llamamos ese intrusismo que a veces es como como dices pero ¿por qué contratan este profe? bueno, tú por ejemplo Stephanie que antes lo hablamos tú eres embajadora de Lululemon a ti Lululemon te ha acogido como embajadora aquí en España ¿no? sí, en Madrid ¿a ti eso te ha abierto te ha ayudado a abrir igual esta pregunta no tal pero por ejemplo ves un porque esto por ejemplo en nuestra época en la época de Bea y la mía no existían marcas que patrocinasen o que respaldasen a los practicantes ¿tú has visto también un antes y un después de lo que supone que tu imagen sea sostenida por una marca? sí y no sí y no la parte en que sí pero es por las oportunidades que me ha dado Lululemon y por el por el hecho de trabajar también con un equipo que me ha hecho o sea yo siento que me ha hecho ser más profesional o o una profe de yoga más completa también cuando te dedicas a esto te das cuenta de para hacerlo sostenible y real te das cuenta que no no basta con saber dar clases de yoga o sea tienes que ser un poquito empresario entonces eso me ha dado mucho Lululemon porque he empezado a hacer eventos a organizar más cosas yo antes estaba solo dando mis clases de yoga en centros en los centros de yoga y ya y sí ok y el no y el no porque yo sí que antes pensaba que al estar digamos como respaldada por una marca de yoga reconocida yo decía bueno ya eso me va a dar el top o sea eso me va a dar el subidón de si esta profesora trabaja con esta marca pues será buenísima y todo el mundo va a querer trabajar conmigo y no es así ya no es así yo creo que al final y ahora te doy paso Bea que te voy a preguntar mi experiencia por ejemplo Tamara y yo siempre decimos que al final el influencer o la idea de un influencer de que alguien que vende un producto creando una imagen alrededor del producto fundamentalmente va a ir a un público que que es influenciable es decir que no está buscando entender lo que va a hacer sino que quiere formar parte de ese lifestyle porque al final el yoga se ha convertido en un lifestyle ya no es solo el yoga es la ropa alrededor del yoga el rollito del estudio el rollito community formó parte de esta tribu bebo kombucha el no sé cuántos healthy living healthy lifestyle los productos cosméticos asociados o sea realmente hay ya hay una vida alrededor del yoga curiosamente cuando tú empezaste Beatriz por ejemplo ese mundillo alrededor del yoga socialmente era bastante repudiado era como sois los hierbas y los raros ¿sabes? ahora es al contrario de una década a esta parte ir en mallas por la calle se ha normalizado es cool pero hace 10 años tú ibas con mallas por la calle y la gente te miraba en plan de esta chalada que hace entonces claro hemos convertido también al yoga en un producto que ya no tiene que ver con que hagas yoga es que formas parte de ese lifestyle y ahí es donde yo veo siempre lo contamara el público general la democratización de cualquier cosa hace que el público en general tú abres esto a un público democratizado en el que no sabe diferenciar que tú seas buen profe y que el otro no es decir ok Stephanie lleva tantos años practicando o Beatriz lleva tantos años Yoga Space es un centro con 15 años de trayectoria y el centro que mola es este porque va esta famosa que la estoy viendo en redes mira este profesor tiene la clase llena se pasa las piernas detrás de la cabeza todo con un rollito con el último temita que se pone y es como esto no me está diciendo realmente que este profesor sea bueno pero claro ahí es donde uno también tiene que valorar el hecho de decir ya pero es que este no es mi cliente porque eso nos pasa a Tamara y a mí es decir nosotros también competimos como escuela de formación con otras escuelas pero hasta cierto punto eso es lo que en los últimos años y de aquí en adelante también estamos viendo Tamara y yo es decir si es que yo realmente no puedo competir con nadie porque lo que hago y lo que haces tú Estefani y lo que haces tú Mika y lo que haces tú Beatriz es lo que haces tú o sea desde fuera la gente va a pensar bueno pues un centro de yoga otro 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 un profe de yoga otro 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 pero en realidad no es así entonces claro la única forma de tirar para adelante es tener esa mentalidad también empresarial de quién soy yo si yo fuese un producto o si mi centro es un producto cuál es mi target de público porque va a haber un público que no es para mí Tamara lo decía el otro día dice en mi opinión el público que ahora hay de yoga influencer es decir profes de yoga oye que está genial si yo no tengo nada en contra de ellos pero claro cuando tú coges una persona como Beatriz con 15 años de trayectoria siendo profe de yoga y a alguien que lleva 3 años pero hace el pino te quiero decir o sea cuál va a ser mejor profe cuál va a poder enseñarte más tal Beatriz el tema es este qué es lo que tú quieres aprender no yo quiero aprender el pino entonces te da igual es más igual Beatriz no te enseña el pino yo ya no enseño a mis alumnos a hacer el pino entonces es complicado entonces precisamente es que con Stephanie quería hablar de este tema porque lo ha dicho ella estamos en un momento que es muy complicado ser dueño de un centro de yoga pero también es muy complicado ganarse la vida como profesor de yoga porque ahora mismo es que yo me acuerdo en mi época Bea cuando tú me contrataste a mí yo tenía 25 años yo también era de los profes de yoga más jóvenes que había en Madrid dando clase cuando yo iba contigo a los talleres de Anusara y tal era el más joven pero claro es que realmente éramos muy pocos ahora no ahora es como lo que yo siempre decía cuando yo estudiaba diseño de moda en Malasaña tú te asomas a una ventana escupes y le vas a dar a un diseñador de moda a alguien que pasa en una bici ahora es un poco lo mismo o sea es como ser profe de yoga se ha convertido en una salida de vida fácil y la realidad es que no si te quieres dedicar a ello es como cualquier otro curro le vas a tener que echar mazo de horas Bea tú que llevas 15 años ya desde el punto de vista de centro y ahora iré a ti también Mika qué dificultad es este o sea porque yo conozco tu historia pero para quienes no lo sepan o sea 15 años con un negocio como un centro de yoga es jodido ¿cómo ves tú cómo este negocio cuál es el futuro de este negocio cómo ves tú tu trayectoria las dificultades hace poco hiciste una entrevista que yo leí que era maravillosa y que lo ponías como no es oro todo lo que brilla sí es que bueno antes de los de los 14 años y medio más o menos de yoga space yo había trabajado un par de años antes como profesora en el centro de una de una profe de yoga que ahora es mi amiga en el centro de Madrid y también en sitios por ahí sueltos ¿no? antes de tener a mi hijo también yo abrí la escuela porque tenía un bebé y quería estar con él y quería tener un trabajo que me facilitara que yo decidiera cómo organizarme para poder criarle ¿vale? eso también es importante entonces es que todo va a depender de las circunstancias de la persona ¿no? es muy difícil generalizar mis circunstancias han sido particularmente difíciles pero por cuestiones personales por un lado luego cuestiones que son ajenas a ti que cuando empiezas abres una escuela para poder autosostenerte luego de repente te separas ya eres una mujer sola con un bebé y su padre maravilloso con custodia compartida ahora hay mucha gente así padres, madres con custodia compartida con un sueldo con un sueldo para esa unidad familiar ¿no? digamos no tienes dos sueldos tienes uno hay mucha gente viviendo así entonces cuando dependes de un sueldo que te da una escuela de yoga vas súper al límite si tienes una familia con dinero si vienes de haber tenido unos ahorros si eres súper buen empresario si eres súper buen gestor y tienes otras circunstancias puede que te salga bien es que va a depender mucho de tus circunstancias pero mis circunstancias son muy comunes a mucha gente lo que pasa es que si eres un padre madre separado y vas día a día pero eres funcionario ya sabes que vas a tener 14 pagas vas a tener vacaciones si te pones mal o tienes una baja como autónomo y como profesor de yoga tienes dos meses que no no ganas dinero para vivir sí verano otros dos que ganas la mitad también cuando yo abrí la escuela el IVA que había el IVA dentro de las cuotas era un 7% al año siguiente subió a un 8% pero en 2012 subió al 21% entonces en yoga tenemos un 21% que es un auténtico disparate o sea no es muy difícil ganar dinero realmente como decía Stephanie tienes que ser empresario pero normalmente empiezas siendo profesor que quieres dar tus clases para tener cierta libertad para conciliar tu vida familiar y eso está muy bien y puedes hacerlo pero a costa de trabajar millones de horas noches fines de semana no tener vacaciones si te pones enfermo pagas por estar enfermo si te quieres ir de vacaciones pagas para que te sustituyan o sea y esto que estoy diciendo es como lo más habitual tanto si tienes tu propia escuela como si eres profesor que vas a diferentes centros vas a depender de que esos centros te quieran no te quieran cierran quiebren les vaya mejor les vaya peor o sea que ahí va a dar igual o sea que si te dedicas al yoga decides dedicarte al yoga yo creo que sería conveniente tener un colchón económico que te pueda sostener un tiempo o otro tipo de recursos y que tu vida personal digamos no sea digamos que que se pueda conciliar con lo que vas a hacer porque cuando es muy complicado como profesor de yoga si tienes una escuela o eres profesor autónomo tú sostienes todo todo depende de tu energía que ya sabemos que puedes estar con la energía muy baja te están pasando cosas llegas te sientas y el yoga pasa a través de ti realmente y compartes eso que te está sosteniendo a la vez porque el tema es que yo no podría estar aquí si no me sostuviera el yoga mi práctica personal la filosofía todo también el yoga te sostiene el futuro del yoga no lo sé yo creo que va a depender de tantas cosas de la persona de si eres más empresario menos empresario lo que dice Stephanie es súper importante por lo menos aprender algo de eso puede que no te guste pero va a ser necesario Mika tu visión de dos años porque claro Bea lleva 15 has cambiado el centro tres veces de localización has pasado la última también ha sido dura y bueno y me tienes que contar a ver cómo pero sí es que al final somos negocios que dependemos de unas circunstancias está todo el mundo así mirad ahora los agricultores es que son decisiones que se toman en el macro pero no se da cuenta del micro yo eso lo veo y lo digo abiertamente o sea es la nefasta clase política que hay a nivel mundial que ya está totalmente desconectada de la realidad de la gente que se levanta todos los días a currar sean empresarios autónomos o incluso funcionarios porque oye también los funcionarios te quiero decir ¿sabes? tienen su estructura de han hecho sus oposiciones han entrado y tal pero también los funcionarios pues pueden estar en situaciones que no son agradables pero vamos es esta idea de lo que ha dicho Bea es decir a mí me hace mucha gracia lo de subir el IVA porque por ejemplo los fisios no tienen IVA los fisios no tienen IVA vale está dentro de la movida médica el yoga vamos a ver el yoga lo recomiendan los médicos ahora entonces si lo recomiendan los médicos será porque es bueno yo no estoy muy a favor de que los médicos recomienden el yoga porque creo que a veces lo recomiendan sin saber de lo que están hablando pero claro o sea si tú no haces un estudio de qué capacidades tiene un negocio local como es el yoga porque cuando tú abres un negocio en majada onda como tienes tú Bea la gente del barrio de Salamanca o del barrio de Justicia no va a ir los estudios de yoga son locales es decir cuando digo locales que va la gente más o menos de un radio de a lo mejor qué sé yo cuatro o cinco kilómetros y van en coche ¿sabes? entonces le subes el IVA del siete al ocho y luego al veintiuno y es insostenible porque es que es eso luego las clases de yoga ¿a qué precio las tienes que tener? no puedes subirlas tampoco mucho mirad os voy a contar antes de saltar a Mika una anécdota hace unas semanas me llamó una persona que nunca había hecho yoga y había visto nuestra web y tal y quería clases particulares jamás había hecho yoga jamás y yo le di mi precio de clases particulares ella quería que yo a las diez de la mañana me fuese a donde vivo o sea me comiese el atasco de Madrid tal no sé cuántos y luego volviese a mi casa o sea una clase de una hora y cuarto particular son tres horas para mí porque tengo que ir dar la clase y volver le dije mi precio y me dijo la clásica frase es un poco caro ¿no? claro digo ¿en comparación a qué? y lo primero que le dije fue no me ofendí porque no es la primera vez pero claro es un poco caro y yo se lo dije digo mira te voy a dar un consejo si no has hecho yoga nunca apúntate un centro de yoga cerca de tu casa y claro su mentalidad era ya pero es que ahí no me van a prestar tanta atención digo pues si quieres que te presten atención en tu casa esto es lo que se cobra también te digo esto es lo que cobro yo vas a encontrar profes de yoga que van a tu casa mucho más barato pero claro luego está esa está esa perspectiva no sé si a ti Mika te ha pasado yo sé que a ti Bea sí y no sé si a ti Estefani también en el yoga el yoga está metido dentro de un ámbito económico que es muy cuqui porque a la gente la gente se piensa que se lo deberíamos dar gratis es como uy la clase es muy cara uy me has subido la cuota de la clase digo sí hijo de puta te he subido la cuota de la clase y Vodafone te ha subido el teléfono y el agua te ha subido y la cesta de la compra te ha subido y no te veo ir al hipercor o al día decir oye tal no pero a mí sí entonces hay como una movida que hay como para mí es una falta de que la gente no nos toma en serio no toma en serio el negocio que es o vivir como profe de yoga o tener un centro porque vienen y nos cuestionan que oye que es que me ha subido la tarifa digo mira tienes dos opciones o que te suba la tarifa cinco pavos cinco míseros euros que es lo que te vas a gastar saliendo aquí de clase para tomarte dos cervezas o que el centro cierre pero no se ha pasado a vosotros eso que la gente tiene esa relación con oye que caro oye que ah sabes esto debería ser gratis y luego es el mismo que se gasta en una barra de pan de masa madre seis pavos sabes si pues se va de vacaciones a Vietnam claro sí sí pero tú jódete que es muy caro tú no te mereces que no sé si a ti eso te ha pasado Mika también en Barcelona el tema de los precios la visión que de que el yoga debería ser prácticamente gratis sabes sí y por lo menos al principio apenas abrimos obviamente como para atraer gente dábamos la primer clase gratuita y llegó un momento en que dije basta basta porque tengo o sea o sea realmente no porque sea mi centro pero los profesores que hay acá son espectaculares tienen añares añares de como profes de años de estudio y la transmisión que hacen es una transmisión tan comprometida y sensible que realmente me da vergüenza tener que regalar su trabajo y su tiempo ¿me entendés? porque no es justo no es justo entonces empecé a decir eso cuando me decían ay bueno pero la primer clase no es gratis y le dije mira la primer clase no es gratis por esto 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 y lo otro que es lo que acabo de decir y automáticamente me decían cuánto sale la clase y pagaban la clase porque ahí o sea ahí te das cuenta de ahí empezás a valorar el trabajo del otro porque creo que hay algo de lo que vos decías recién Borja que comentabas bueno el mismo que se compra la barra de pan y no es por juzgar quiero dejar esto en claro que no es por bueno cada uno invierte su dinero como lo desea invertir y está perfecto y es súper respetable yo me compro la barra de pan de masa madre trae seis pavos por eso es que es eso y yo pero claro luego no puedo pedir que me den las cosas gratis en otro entorno es oye el primer café es gratis no con la primera clase de yoga tampoco exactamente porque siento que hay algo del orden del yoga que se da con esto de conectarse con uno mismo de la espiritualidad de estar más tranquilo como si va a sonar mal pero como si fuéramos los hippies del mundo y bueno los hippies más o menos se mantenían con flores y no hagamos el amor y no la guerra pero bueno también tenemos que comer y vivimos en un mundo capitalista en el cual pagamos autónomos en el cual tenemos que pagar un alquiler en el cual hay que comprar todos los insumos para que el estudio esté limpio para que haya papel higiénico para que haya todos los detalles que ves en el estudio exactamente todas las comodidades que hacen a que vos vengas a Maitri a tú vengas a Maitri y y estés cómodo y puedas tomarte un tecito y leer un libro mientras que esperas para poder ingresar a la sala todo eso se hace con dinero y y me parece que que hay algo de del orden de poder visibilizar eso que es muy importante hace un par de meses les cuento esto cortito porque me pareció muy interesante otro centro que hay por la zona de Gracia acá en Barcelona hizo una campaña de eso hicieron un un reel en Instagram también diciendo eso ay bueno prueba este primer juguito la próxima que vengo te lo pago no no o sea ay me das estas gafas el próximo te lo pago no y era eso es como ¿por qué no lo hacemos en otros negocios y con el espacio de yoga que es un espacio de crecimiento de encuentro con uno mismo no pues yo creo que es por la energía que que creo que mal transmitimos a veces aunque no somos conscientes de este es un espacio de relax de tal no sé cuánto pero es que la gente yo creo que se un espacio de relax no es un espacio en el que ahora tú puedas hacer lo que te da la gana ¿sabes? sí y claro la gente es como esa energía de no pero ya te lo pago el mes que viene o ya vengo hoy ay se me olvida la tarjeta la cuota bueno el clásico que no sé si tú también bueno tú sabes de esto Stephanie también el clásico de no se termina el mes se termina el bono el bono del mes y no han hecho las ocho clases y vienen al mes siguiente pidiéndote que si pueden recuperar la clase de tales como las normas que están aquí que las firmaste son que tú contratas ocho clases para treinta días si haces ocho en treinta días bien si haces siete en treinta días es lo que has hecho y si haces seis es lo que has hecho y si viniste medio mes pero a mí esto y lo digo porque es que lo digo así si ninguna de vosotras lo queréis decir pero estoy seguro de que vais a estar de acuerdo conmigo me toca los chakras a un nivel la peña que se apunta a clase de yoga que se pone mala igual que yo madafaka me puedo poner malo me puedo poner malo y me tengo que buscar un sustituto que no viene medio mes y que luego te viene diciendo es que he estado mala entonces quiero recuperar estas clases y si le dices que no juegan la carta de que fuerte o sea que en yoga todo este rollito espiritual pero he estado mala y me quieres cobrar el mes que viene digo ya pero es que yo estoy malo y la cuota de autónomos me la pagan estoy malo y el alquiler tal estoy malo y me quedo en casa y llamo a Stephanie para que dé mi clase y yo pago a Stephanie y si tú te pones malo porque yo siempre sabéis esto se lo dije una vez a un alumno digo esto lo haces también con el bono transporte o sea has ido con el bono transporte y les has dicho oye mirad perdonad me toca renovar este mes pero os quiero decir he estado malo entonces las últimas dos semanas no he cogido el metro entonces quería que me cobraseis la mitad o que me aplacéis no nadie lo hace pero porque lo hacen en el ámbito del yoga porque hay un elemento que la gente se toma la licencia de aquí puedo hacerlo aquí puedo imponerme porque esta peña va del rollito espiritual y si no me toleran esto son unos farsantes ah no eres tan espiritual cuando no me vas a perdonar ese mes que no he venido o la mitad del mes que no he venido porque estoy malo o sea no te importa mi salud es como esto es acojonante colega sí es una movida muy triste muy fuerte sí porque aparte es como si creo que bueno creo que también es nos corresponde a los que ya estamos a los que actualmente estamos trabajando y también para poder sentar las bases para lo que viene ¿no? que hay algo que está como muy desdibujado ¿no? hay como una idea colectiva de bueno los yoguis lo espiritual como si no hubiera límites como si todo estuviera bien y justamente la falta de límites la falta de de borde es algo que se viene a practicar al yoga ¿cuántos límites vos no podés poner en tu vida? y cómo eso se refleja en tu práctica bueno esto es lo mismo y no es por ser estructurada ni mala persona ni nada no, no es lo mismo que vos te quejas después que tu pareja no te presta atención que tu mamá no te escucha o lo que sea todas esas faltas pequeñas faltas de límites son las que se siguen jugando a nivel vincular y el yoga es un espacio apto para que uno se anime un poco más a tirar de la cuerda yo aquí os quería hacer un comentario con esto y quería dejaros ahora Stephanie y a Bea si qué opináis también de este tema si queréis comentar algo pero es que esto que ha dicho Micaela me lleva a tener que decir esto que es que aquí hay un problema también en el mundillo del yoga y es que se mete mucha gente se mete mucha gente que el problema es que tampoco sabe gestionar los límites o sea hay mucho profesor de yoga que tiene un problema con el hecho de gestionar los límites en su vida cotidiana y acaban en el mundillo del yoga en el mundillo espiritual porque es un mundillo en el que esos límites están como un poco fugazi sabes como que es tolerable que no es tolerable aquí puedo hacer esto y salirme con la mía sabes en plan de ay pero es que esto es espiritual es como tío y eso creo que es lo que justo decía Stephanie si te vas a dedicar a esto o sea tienes que darte cuenta que una cosa es practicar yoga y vivir tu vida acorde a eso y otra cosa es dedicarte a que todos los meses ingreses dinero trabajando con esto entonces no sé si Bea o Stephanie tenéis algún comentario de esto que hemos yo ya sabéis que no tengo filtro pero bueno espero que esos alumnos que os hacen esto en vuestros centros porque a mí que me lo han hecho queden reflejaos y reflexión en plan no me pidas que te regalen mi trabajo porque tú has estado malo no me parece todo súper completo lo que dicen y yo mandarles un saludo a quienes me lo han hecho aprovecho un besito que estén muy bien se les quiere tú de esto conoces Bea en fin para que vamos a pero bueno también es lo que hay si lo pensamos es sector servicios en parte estamos ofreciendo un servicio y hay que lidiar con también ese tipo de cliente que no que no tal vamos a saltar a esto voy a ir contigo Stephanie y luego con Mika y tal aunque esto puede que sea rápido ¿qué recomendaciones le darías a alguien que desea dedicarse a ser profe de yoga Stephanie? Bueno yo he tenido una experiencia como la de todos de sube y baja con este camino pero principalmente o lo que yo más destaco es como que si es algo que tú quieres porque fue en mi caso yo realmente quería esto y he sido muy constante muy disciplinada entonces sí que es verdad que cuando se me ha acercado algún alumno de oye mira que quiero hacer una formación me quisiera dedicar a esto do it o sea no no o sea no le quiero cortar las alas a nadie igual si no me preguntan mucho o sea tampoco quiero saltar yo con todos los temas difíciles que tiene este camino muchísima constancia muchísima paciencia y muchísima disciplina y no romantizar tanto también el mundo al profe de yoga Bea tú qué consejo pero ánimo sí también Bea en tu caso no sé si quieres más consejo a quien quieres ser profe o en este caso como eres la más veterana con centro ¿qué recomendación le darías a alguien cuyo sueño es tener un centro de yoga? bueno en ambos casos da igual porque va a tener que ver con lo que tú puedas hacer y con lo que quieras hacer ¿no? lo que dice Stephanie también del idealismo ¿no? cuando uno se enamora del yoga como nos ha pasado a todos los que estamos aquí porque te enamoras de esa experiencia que reconoces dentro de ti y luego pues vas haciendo tu camino que hay miles de caminos o sea miles de formas en este camino si has pensado en dedicarte a ello yo pienso yo lo hice como de una forma totalmente inconsciente en un momento dado tuve 20.000 euros porque mi padre murió y al vender su al vender el piso en el que estaba viviendo pues nos quedaron 20.000 a mi hermano y 20.000 a mí y justo fue lo que me costó abrir Yoga Space en el primer momento ¿no? todo lo que requirió el centro pero me lancé pensando que los conocimientos que tenía de administración y de la producción audiovisual me iban a valer pero eso luego no tiene nada que ver con cuando es un negocio tuyo y cuando se trata del Yoga en este país en este mundo en este sistema económico en este sistema fiscal nuestro entonces mi consejo es primero que el Yoga te sustente o sea que ese amor que sientes por el Yoga sea lo que te lo que da sustento a tu día a día y que pero o sea pasar hambre o pasar mucho estrés porque no sabes si vas a tener no se lo deseo a nadie entonces yo le diría a esa persona ya sea que vaya a montar un centro o vaya a dedicarse como profesor vaya a dejar su trabajo y empezar como profesor o profesora que que piensen en la economía o sea digamos que es muy fácil decir no la vida es abundancia y tú creas tu realidad y tú creas la prosperidad y todo este rollo del coaching de la nueva era del coaching de la abundancia o sea quiero decir no digo que no sea verdad sino que a lo mejor no es tan fácil para la mayoría de la gente o sea depende de un montón de cosas entonces las dificultades que yo he tenido por unas razones externas ajenas propias tienes que intentar asegurarte tu sustento y el de tus hijos y el de tu familia porque el nivel de estrés es brutal por mucho que tú gestiones el estrés por mucho que te ayude el yoga hay siempre un estrés inconsciente porque tienes que comer tienes que pagar un alquiler tienes que pagarte tu propio sueldo si tienes profesores tienes que pagar tienes que pagar en este mundo tienes que pagar y tienes que generar para poder pagar entonces es muy estresante entonces lo primero cuídate a ti mismo a ti mismo usa el yoga para sostenerte y busca un equilibrio entre tu deseo y tu ideal y cómo funciona este mundo para poder estar en equilibrio entre esos dos aspectos y en cuanto a tener una escuela por muy pequeñita que sea mi escuela con mi socio tengo un socio maravilloso gracias a dios dicen una pyme la mía es una mini pyme una mini pymer somos mi socio es una mini pymer en la que entra el dinero y se pica entero y no ves nada ya se tritura entonces somos mi socio y yo y tenemos una persona que lleva muchos años con nosotros contratada media jornada super madafaking leire super leire que hace en cuatro horas y media lo imposible da clases pues eso se ocupa de la gestión de los alumnos en esa media jornada el resto lo tienes que hacer por la noche los fines de semana porque no hay economía para pagar a nadie para redes para pagar en una empresa grande tú tienes tu departamento de contabilidad tu departamento de mantenimiento informática aquí lo tienes que hacer todo tú y si no hay presupuesto para contratar a nadie tú tienes que hacerlo todo todo no da porque estás dando clases estás dando clase todos los días diferentes horarios estás atendiendo al teléfono estás escuchando a los alumnos que van y vienen entran sala salen estás informando estás ocupándote de las mil gestiones de la página web ya ponte con las redes sociales yo las tengo abandonadas ya ese es un tema ahora que después de esto os quería preguntar porque ese es no porque no me guste sino porque es que no es que no da o sea yo cada vez que subo un post un vídeo digo se me han ido dos horas en crear esto para que para que funcione ¿sabes? y aún así luego tampoco ¿sabes? claro es mucho es mucho entonces cuanto más realista seas pero conserves ese punto de magia de deseo de hacer lo que deseas hacer lo que realmente quieres ve haciéndolo pero con los pies en la tierra que es la base en el asana es lo primero yo esto os la pregunto a los tres pero ahora para darle también espacio a Mika nos lo había puesto Tamar aquí en las preguntas yo esto es una línea o sea que creo que es clásica en todo el mundo cuando empiezas a dedicarte al yoga a dar clases abrir tu centro tu relación con lo que era el yoga hasta ese momento cambia es decir empiezas a practicar menos empiezas a tener menos a lo mejor constancia con esa práctica que antes es que te cambió la vida y ahora tú estás más en pos de cambiar la vida de los demás dando clases o mantener el negocio y luego dices hace cuánto que no practico o hace cuánto que no siento lo que sentía cuando practicaba sin la carga que supone yo ahora dar clases o yo mantener un centro no sé si eso te ha pasado a ti Mika y bueno y al resto sí bueno la escuchaba a Bea y la verdad es que tampoco es que tenga mucho para aportar ¿no? como es la experiencia que ella comenta yo creo que bueno ya van a ser dos años ya ahora en abril se cumplen dos años de Maitri y y te diría que todavía no fui a visitar ningún otro centro de yoga no conozco otro centro de yoga en Barcelona porque no tuve tiempo de ir no porque no quiera conocer otros centros ni mucho no tuve tiempo porque es esto es soy la chica que limpia soy la chica que ordena bueno igual agradezco al conguita que me ayuda muchísimo que aspira y limpia y todo pero claro le pusimos panceta de nombre se llama panceta y es nuestro ayudante estrella todas las noches cuando todos se van panceta limpia y los pelos que te encuentras luego enrollados no chicos puedo hacer 15 pelucas es increíble lo de las rumbas dentro de yoga pero de donde sale todo este pelo tremendo pero si es las redes sociales es tener toda la cartelería perfecta es que los eventos se lleven a cabo que no se pisen los profesores estar atento a todas las agendas a que todo esté limpio ordenado que lleguen los alumnos estar atento como decía ella también a pagarle a los profes a los empleados todo porque a mí personalmente aparte del yoga una de las cosas que me ha sostenido este año y medio es la medicina china en tu centro yo si no hubiera tenido sí si yo no hubiera tenido mis tratamientos de medicina china todo este tiempo o sea es muchísima energía la que uno le pone y con esto digo lo mismo que este y que vea ¿no? como si tenés el sueño de abrir un centro de yoga si tenés el sueño de ser profe de yoga dale para adelante porque si es algo que te atraviesa es por ahí o sea si no al fin y al cabo nos vamos a convertir en la generación de nuestros padres que decían no, no dedícate a algo que te dé dinero bueno es que el yoga no da dinero claro imagínate yo encima aparte psicólogo o sea elijo todas las carreras que no dan dinero o sea señora por favor la próxima vida elija mejor pero pero bueno es un poco eso es saber que al principio hasta que podés armar un equipo y todo es que vos seas todas las personas al mismo tiempo y y bueno es eso yo al día de hoy la verdad es que todos los días me pregunto ¿por qué hago esto? y digamos la cuenta al final del día me sigue saliendo positiva pero es una cuenta interna porque yo siento que estoy haciendo algo que me llena que me llena y que estoy abriendo un espacio para otras personas que desean desean lo mismo y desean un lugar para poder encontrarse a sí mismas entonces para mí eso o sea yo ya me voy a apoyo la cabeza en la almohada y estoy tranquila pero bueno también tengo que pagar un alquiler para apoyar la cabeza en la almohada yo tengo que o sea se tiene que generar dinero y eso se tiene que entender yo si me dejáis también incluir haría varios puntos que algunos son desde un punto de vista tal dramáticos pero voy a ser muy claro en esto del negocio lo primero si quieres ser profe de yoga como por ejemplo es Stephanie tienes que tener muy claro que tienes dos o sea yo en mi época cuando daba clases con Beatriz desde desde los 25 hasta los 32 33 cosas así yo llegué a dar 22 clases de yoga a la semana yo daba clase en Majada Onda daba clase en Arabaca daba clase en Pozuelo daba clase en Madrid daba clases privadas daba clase el domingo y hubo una etapa que dando 22 clases me levantaba 2000 euros al mes que es una barbaridad de dinero o sea para una persona con 30 años levantarse 2000 euros tal pero luego llegó el verano y en septiembre esos 2000 euros bajaron a 500 porque lo que decía Beatriz y lo que también decía Stephanie tú eres dependiente del centro si el centro ya no te quiere si el centro ahora cambia de profe si el centro cierra si el centro tú eres dependiente entonces ten en cuenta que eres un nómada que vas a estar viviendo tal luego también esto ya es el perfil de persona como decía Stephanie tienes que ser un poco empresaria Stephanie es autónoma pero yo lo voy a decir tal cual es muy jodido ser autónomo y ser profe de yoga porque si te van a quitar 200 y pico euros al mes y tú ganas 1000 dando clases estás jodido o sea no tiene sentido pagar lo que se paga en España autónomos pero eso ya es otro tema pero bueno es que no puedes no puedes hacer nada realmente dices mira o me meto a un currota no puedes hacer nada o sea no puedes tener el sueño de ser el pequeño emprendedor y tal no me puedes quitar un cuarto de lo que supone el sueldo mínimo es que estáis subiendo el sueldo mínimo a 1000 pavos 1100 tal 1000 pavos y a mí me quitas un cuarto es que es como por currar solo más luego el IRPF quítame el IVA es una locura entonces como profe de yoga creo que es una es algo que si te vas a dedicar hoy luego tienes más elementos que te pueden ayudar pero pero luego en lo que al espíritu de lo que es el yoga creo que también muchas veces distorsiona que es tienes las redes sociales tienes internet y tal pero claro al final te vas a convertir en un influencer y vas a tener que estar todo el día proyectando una imagen que a lo mejor no es como tú te sientes y creo que una de las cosas más jodidas del mundillo del yoga y las redes sociales es que que yo proyecto esta movida del yoga y por dentro tengo ansiedad o tengo depresión porque anda que no hay profesores de yoga como yo con ansiedad ¿sabes? o sea entonces es que antes que profes de yoga somos seres humanos claro pero creo que vivimos en un mundo que todo el tiempo está exigiendo que seamos más que estemos bien y hagamos más y que estemos bien por eso para mí es tan importante seguir sosteniendo este espacio abierto sí porque creo que además vamos hacia una realidad que es que la gente entienda que estar que tener problemas que tener ansiedad tener estrés es normal o sea que lo que no es realista es pensar que el yoga o un estilo de vida como el coaching que dice Bea vaya a solucionar tus problemas al final es como vas a poder relacionarte de una forma más efectiva con esos problemas pero esos problemas van a estar ahí ¿sabes? los problemas van a estar ahí y el yoga desde mi punto de vista actual digamos al servicio por ejemplo al ser psicóloga yo también lo veo mucho también no es de la salud mental ¿no? el yoga al servicio de la salud mental para mí es una herramienta fabulosa para vos poder ir conociéndote no tener que tomar medicación aunque si la necesitas perfecto porque hay momentos hay momentos en que uno necesita medicación creo que también es importante quitar el tabú de la medicación ¿no? cuando se necesita se necesita y punto y aparte no hay discusión pero el yoga te da herramientas para que por ejemplo luego de ese periodo de toma de medicación tú puedas seguir sosteniendo tu vida con nuevas herramientas y poder generar un espacio de calma y quietud adentro tuyo sí, sí, sí y mirad y luego una cosa última cosa que quería decir del tema de tener un centro de yoga que yo he tenido sin formaciones hoy en día no sostienes un centro es muy difícil no lo sostienes o sea sin el backup de inyección económica que supone las formaciones los fines de semana no lo sostienes porque Tamara y yo nuestro centro cuando lo cerramos realmente era las clases que dábamos de lunes a viernes Tamara y yo eran para pagar gastos de alquiler y tal no nos daban ni un duro de sueldo y lo que teníamos de sueldo y tal eran las formaciones ahora bien Beatriz por ejemplo sostiene a su centro dando clases ella pero os voy a decir una cosa no se puede sostener un centro dando clases de lunes a viernes y luego porque el centro para sostenerse lo necesita que tú también des las formaciones eso es por lo que Tamara y yo ya dejamos de dar clases porque no es humanamente posible tú no puedes estar de lunes a viernes dando clases y luego de 9 a 6 de la tarde sábados y domingos todos los fines de semana como hacemos nosotros dar formación entonces nosotros ya dejamos esa parte es decir no puedo tener un centro físico si solo voy a dar formaciones prefiero alquilar otros espacios y no puedo ser profe de yoga dando clases de lunes a viernes si voy a dar este nivel de formación o luego nosotros también damos las clases online pero claro las clases online ya esto es otra peli que ahora porque hemos tratado muchos temas quería ir cerrando con estos dos otros puntos que es las redes sociales que tú ya has comentado Bea cuáles son sus luces y sus sombras para el mundillo del yoga yo ya he dicho en mi opinión creo que el problema de las redes sociales es que como profesores de yoga cuando nos mostramos cuando creamos esta estructura de que en las redes sociales tengo que estar mostrando un lifestyle de vida que a lo mejor ni siquiera es lo que yo estoy sintiendo en mi vida se genera una relación tóxica entre lo que es el yoga lo que yo percibo que es el yoga y lo que quiero que los demás piensen si estoy jodido estoy jodido y a lo mejor hoy no tengo que subir ningún post y a lo mejor en esta semana tampoco a lo mejor es un espacio en el que precisamente los profesores de yoga podemos empezar a dar una visión más realista de la vida ojo eso no quiere decir que también tal que porque esto lo hablaba con Ana Carolina Martínez no hagamos no hagamos instagrameable la ansiedad el estrés y las enfermedades mentales desde el punto de vista de hoy no me siento muy bien he pensado que tal estoy deprimido bueno pues no me lo cuentes en redes o sea si realmente estás con depresión ¿qué haces subiendo un post? no a lo mejor si entiendo que a lo mejor sea terapéutico pero es que es mi humilde opinión es mi opinión ¿vale? pero igual se estaba analizando desde el lugar en el que lo estás haciendo de profe de yoga te voy a hablar de que yo estoy deprimida si estás deprimida yo por ejemplo los días que estoy jodido es que no me da para subir un post entonces creo que también no sé vosotras ¿qué opináis del tema de las redes sociales dentro del mundillo del yoga? te dejo a ti primero Bea que sé que tienes ahí que estás en las narices de las redes no bueno a ver a mí las redes sociales o sea yo no tengo nada en contra para nada o sea hay cosas muy bonitas vosotros lo que hacéis tú y Tamara es genial hay gente haciendo cosas preciosas yo soy consumidor ávido de redes o sea además y me gusta yo consumo poco porque me parece primero no tengo tiempo para ello o sea necesito el tiempo para limpiar la escuela para limpiar mi casa para gastar las clases para estar con mi hijo etcétera muchas cosas pero entonces tienes que elegir tienes que elegir entonces consumo un poco porque es muy adictivo entonces consumo muy poco y veo que hay cosas preciosas y me encanta y veo que hay gente personas que tienen una facilidad natural para esto para hacer cosas preciosas y disponen o del tiempo o crean el tiempo para hacerlo no te digo que a todo el mundo le sobre tiempo no no eligen eligen enfocarse ahí y me parece muy bien hay mucho curro la gente que lo hace bien hay mucho curro detrás de hacerlo bien es muchísimo curro son muchas horas entonces todas esas horas las tienes también cuando tienes un centro y es un centro físico para las personas que quieren practicar presencialmente entonces mi socio José y yo elegimos poner la energía en el centro físico para las personas que vienen a la sala porque es un centro cercano las relaciones son cercanas y para la gente que busca eso poner la energía ahí porque no podíamos poner la energía ahí y en clases online y en redes sociales teníamos que elegir quizá la elección no es la que más dinero te da pero nosotros no no tenemos opción ahora de hacer redes sociales realmente ni de dar clases online sería tendríamos que haberlo por la noche y sustituir el sueño por hacer todo eso entonces cada uno tiene que elegir hay gente que le va muy bien y gana mucho dinero con redes sociales yo no conozco a nadie pero sé que parece que hay gente que o sea yo personalmente no conozco pero dicen dicen y dicen dicen que hay gente que gana mucho dinero entonces ya es una cuestión personal o sea el yoga es un camino y tiene muchas puertas y cada uno ya seas alumno profesor profesor nómada profesor con centro cada uno va a transitar ese camino ¿no? ¿qué pasa? que sí que es verdad que las redes pueden confundir pueden confundir hace poco vino una chica que no había hecho yoga nunca debía tener unos 30 años y me dijo que es que ella quería hacer las posturas que veía en Instagram y suena chiste o sea para un profesor de yoga esto le suena chiste y yo muy amablemente le dije que me parecía muy bien pero que había que empezar desde el principio a no ser que ella fuera acróbata o bailarina que no era el caso ¿no? entonces y que el yoga no era la foto de Instagram el yoga era todo lo que te pasaba para prepararte para eso para estar en esa postura para eran tantas cosas que que esa foto tan bonita que es preciosa y que es genial querer llegar ahí llegar ahí llegar ahí es no tiene ningún sentido no es llegar ahí porque luego tú vas ahí haces esa postura te haces una foto y te haces pincha mayurasana con tanga y queda súper bonito y me parece fenomenal pero pero eso no es llegar a ningún sitio eso es tener esa experiencia bonita mostrarla al mundo pero el camino es todo lo que hay detrás ¿no? entonces sí que parece una tontería pero a muchas personas les puede confundir pero si te quieres quedar con la idea de que el yoga es eso que es bellísimo que es precioso y que hay gente muy bonita haciendo yoga guay pero hay gente muy bonita haciendo yoga que no es una cuestión estética o sea hay gente muy bonita delgada gorda bajita vieja joven y es muy bonita haciendo yoga es que se están confundiendo cosas pero es algo distinto la estética es la estética la imagen es la imagen y eso es una cosa que utilices el yoga para como vía para hacer estética genial que el yoga que haces es estético genial pero el yoga es mucho más que eso obviamente no tengo nada en contra que cada uno haga lo que quiera bueno stefani empezaste precisamente practicando a través de lo que veías pero claro ahí es también la persona que tú eres es eso que la relación que cada uno tiene con las redes sociales y con lo que ve a través de ellas es muy distinto tú como ves también desde el punto de vista stefani que probablemente tú eres la que más conexión tiene con mucha de la gente que hoy en día se apunta a clases de yoga porque también es algo que está en boga está de moda ¿cómo ves el ámbito como profesora de las redes sociales y de la digitalización del yoga? yo siento que solo puedo dar esa opinión porque desde que yo empecé ya está por la generación en la que soy ya el yoga estaba allí entonces ni siquiera conozco ni me puedo imaginar lo lo veo hasta difícil o sea de yoga sin redes sociales ahora es verdad que esto es un arma de doble filo y que y que puede ser digamos peligroso entre comillas porque sí confunde muchísimo pero muchísimo y cada vez o sea siempre veo ya bueno ya cada vez soy más selectiva y dejo y dejo de seguir lo que no me lo que no va conmigo pero hay muchísimo en redes sociales o sea mucha disociación se vende el yoga de una forma que no tiene nada que ver nada que ver y el tema es que los alumnos como le pasó a Bea eso es muy real eso es muy real luego los alumnos van a clase de yoga con esa con esa idea pero pero las redes sociales me parecen una herramienta súper buena yo o sea siento que si son bien utilizadas eh te abren una puerta maravillosa como como profesora de yoga o sea ya esto ni siquiera como como usuaria como consumidora sino que utilizando las redes como forma de vender mi trabajo es una ventaja es una ayuda o sea te ayuda muchísimo te da ese alcance de llegar a más personas y ya luego la gente que lo consume eh también pienso que es responsabilidad nuestra como individuos eh educarnos eh buscar información eh estudiar para poder discernir para poder diferenciar de lo que sí y de lo y lo que no y ya luego también entiendo que cada quien atrae su su tipo de público trae un público para todo y más allá porque a veces me he llegado como a desanimarme mucho por ese por ese tipo de post que veo en instagram que digo uff esta gente hablando de yoga que no tienen ni idea o diciendo unas cosas unas barbaridades o montando unas fotos como que el yoga es simplemente eso el pino la postura súper espectacular pero bueno también es verdad que hay gente que se acerca al yoga por eso y que si no fuera por eso nunca se iban a acercar al yoga y que esa gente también seguramente quizás no todos pero yo creo que la mayoría va a tener un un camino de transformación donde empecé por esto porque es mi caso claro o sea yo era postureo 100% cuando empecé 100% y no por nada malo y no porque yo fuera malo o algo sino que es lo que yo pensaba o sea cuando no conoces no conoces que es yoga no sabes pero empiezas por algo y te atrae y luego en ese camino si sigues pues transformas ojalá no hay gente que no que se queda con esa idea y bueno pero cada quien también ya lo suyo y para eso hay muchos profesores de yoga y cada quien atrae su público ahora desde luego teníamos aquí el tema online pero bueno para no alargar mucho el podcast pero lo del el tema de dar clases de yoga online y tal yo creo que aquí no hay mucha hay gente que a día de hoy dice no el yoga no se puede dar online ya pero es inevitable porque mirad yo por ejemplo con muchos de los grandes profes que me he formado siempre que he podido económicamente viajado pero la realidad es que no puedes estar o sea si te quieres formar hoy en día es online no es la misma experiencia bueno pues haz tú que sea la misma experiencia es que al final es como tú tienes que tener la predisposición de que a través de esta experiencia de una pantalla saques lo que quieres sacar si no puedes sacarlo yo hasta cierto punto no sé o sea es mi visión personal no sé hasta cierto punto eh que tiene que ver con el hecho de que sea a través de una pantalla o no sabes o sea es y creo que eso eso en España nos ha pasado mucho es decir y aquí voy a decir algo que igual es un poco sabes como wow lo que está diciendo pero en mi opinión por ejemplo el nivel de yoga en España es más bajo que el nivel de yoga que encontramos en Inglaterra tal cual hay una barrera del idioma es decir casi todo lo que está un poco digamos en la cima o más avanzado o de proyección de evolución del yoga está en inglés eso es así eh si no tienes un nivel de inglés alto para entender una formación de yoga en inglés estás jodido eh pero claro aquí luego está la otra decir vale pon que sí que tienes ese nivel de inglés o que no en español mismamente las formaciones que damos Tamara y yo las damos online luego hay mucha gente que tiene esa no online no digo pues entonces no vas a aprender o sea yo no yo te lo estoy dando formación presencial y online si online no te gusta y vives en San Sebastián y no puedes venir a Madrid pues yo no voy a ir a San Sebastián entonces creo que la parte online es indispensable en la época que vivimos es más bonito hacerlo en vivo depende yo por ejemplo pongo el ejemplo de yoga nidra yoga nidra en vivo te va a joder la práctica el de al lado que estás roncando porque se ha quedado dormido entonces todo tiene sus luces y sombras y el tema de las redes sociales es que Stefani lo ha dicho bien también es un poco fijaos mismamente el algoritmo o sea tú vas a atraer un tipo de cosa pero si ahora si ahora estás si tú descubres el yoga por el postureo y no digo en plan despectivo es una forma cariñosa de decir en plan lo que estás haciendo es asanas posturas quizás lo descubres y luego vas a una clase de yoga pues eso a yoga space con Bea y dices sales de Shavasana diciendo o sea esta persona ha dicho aquí cuatro cosas que es como yo me siento porque creo que eso es lo que le pasa muchas veces a la gente en una clase de yoga que de repente escucha o siente cosas que no sabía poner en palabras es decir y este profesor me ha hecho experimentar algo que yo siento y lo ha me lo ha hecho experimentar vivenciar a nivel físico y encima le ha puesto palabras no sabía que esto tuviese sentido esto que yo siento tuviese un sentido que puede ser explicado y que puede ser trabajado entonces bueno el yoga está más accesible hoy en día que en ningún momento de la historia pero también claro su democratización hace que sea responsabilidad del alumno discernir ¿vale? empieza donde tengas que empezar pero luego recuerda que el que tiene más seguidores en Instagram no es siempre el mejor profe creo que muchas de vosotras os tenéis que ir entonces quería terminar con esto simplemente contadnos algo gracioso experiencia más fascinante u ojiplática a la que os habéis enfrentado en este tiempo como profes de yoga en el mundillo del yoga te dejo a ti primero Mika bueno mira voy a decir la primera que se me vino a la cabeza una vez unos chicos que hicieron una ceremonia de cacao en Maitri y bueno yo tenía el error fue mío en ese caso que yo tenía como referencia a otras ceremonias de cacao que son súper tranquilas y todo y bueno ellos no yo creo que aparte de cacao tomaron otra cosa estoy casi segura podría firmarlo y bueno claro eran casi las 10 de la noche y seguían con la música a tope con todo y bueno claro o sea esto es un edificio hay gente que vive abajo gente que vive arriba entonces no y bueno les tuve que pedir que bajen el volumen que se vayan como que vayan cerrando la ceremonia porque ya no daba por el horario incluso claro me dijeron vos nos nos discriminas por latinoamericanos y yo le dije campeón yo también soy latinoamericana o sea de qué me estás hablando o sea no no te estoy discriminando por nada o sea son las 10 de la noche hay vecinos es una cuestión de respeto volvemos a los límites lo que hablábamos antes de considerar que hay un otro al lado tuyo y que por más cacao que hayas tomado vivimos en un mundo compartido por lo tanto pero bueno eso cuando me dijeron eso fue como en serio me estás diciendo o sea no te das cuenta la carta de la discriminación claro a alguien que también es latinoamericano claro encima a mí como no no pero bueno y Stephanie le paso mi turno a Bea que todavía no se me ocurre nada o sea he vivido cosas ¿no? los profes nos pasan cosas pero sí Bea lo más joder tú en Yoga Space has tenido que tener alguna friki de recordar forever sí bueno yo tengo para una serie de tres temporadas de éxito o sea lo tengo todo en la cabeza o sea es fascinante voy a intentar reducirlo pero algo que se me ocurre que es reciente el local en el que estamos ahora es un local precioso y llegamos aquí porque una alumna nuestra del local anterior quiso montar un centro ecológico tienda y restaurante ecológico y encontró un local muy grande donde cabía yoga entonces vino y nos dijo a José y a mí a José mi socio y a mí encontró un local muy grande voy a montar este proyecto y cabe yoga os animáis a venir conmigo y yo suba riendo parte del espacio voy a tirar todo el local voy a hacer una obra nueva y lo voy a poner acorde para que sea yoga porque ya era practicante entonces hizo eso abrió un centro súper bonito que tenía una entrada principal por la tienda ecológica a la derecha había un restaurante ecológico de comida saludable se hacían conciertos cosas y a la izquierda estaba la escuela de yoga súper bonita o sea invirtió un dineral una mujer súper generosa y esto fue abrimos en agosto de 2019 y ya sabemos lo que pasó en marzo seis meses después en marzo de que Argentina gana el mundial muy bien muy bien Borja entonces bueno eso pasó pasaron cuatro años y el centro ecológico quebró cerró el centro ecológico nos subalquilaba la parte de yoga con lo cual ella tuvo que traspasar para recuperar algo del dinero que había invertido algo súper mínimo entonces si no nosotros nos teníamos que ir del local porque es un solo local y no nos hacían contrato a nosotros solos entonces le pillaron el traspaso a Eva a la dueña del centro ecológico unos chicos jóvenes que tienen en otro lugar de Madrid un local de cachimbas ¿vale? de sishas de fumar pues lo que meten que no sé si es tabaco con sabores no sé qué ¿no? y coctelería y comidas y cenas entonces entraron ellos y nos subalquilaron a nosotros ¿vale? con lo cual hemos podido seguir en este local hicieron obra y hay un ventanal que es donde está nuestra recepción hay un ventanal de comunicación que había con el centro ecológico ¿vale? entrábamos por la misma puerta y luego había un ventanal muy grande que comunicaba con el centro nosotros veíamos el centro y el centro nos veía yoga space la recepción y nosotros les dijimos este ventanal es muy importante para nosotros porque vemos el cielo vemos los árboles nos entra luz es la ventana de nuestra recepción que da también al local de ellos si, si no os preocupéis ponemos un vinilo que entre luz y que lo podéis poner que vosotros veis lo que nuestro espacio y los cristales de detrás que dan a la calle y el cielo pero nosotros no os vemos total lo cerraron hicieron obras durante un mes y cuando abrieron quitaron el papel para pintar estaba todo puesto de botellas de alcohol todo el ventanal de recepción tienes un garito ahora entonces claro antes había un centro ecológico y cuidaban ese ventanal para que fuera agradable la vista pero ahora los clientes los practicantes de yoga space entraban por otra puerta por el interior del edificio y lo primero que veían es la recepción con unos leds super brillantes y varias baldas de botellas de alcohol de todo tipo que no tenemos nada en contra pero era super bizarro bueno era un desafío también sí ahora las han dejado está guay para alguien de alcohólicos anónimos que decide ir a yoga para dejar de beber y lo primero que se encuentra es como pum claro entonces mientras nosotros estamos inhalando y exhalando haciendo pranayama ellos están al otro lado inhalando y exhalando humo con sabores ay Stephanie creo que se nos ha ido porque se le acababa la batería esto es lo que tiene de alargarnos ahora me dirá por whatsapp pero bueno quería daros las gracias por esta casi dos horas no sé si queríais añadir algo más le habíamos dicho nada una horita si es imposible si aquí en espiritual manac en nuestros podcast siempre Tamara me dice no este que sea cortito ya hasta el otro día que grabó ella uno que decía no yo cortito se le fue una hora así es que al final se va bueno sí Stephanie es que me había puesto aquí además en el whatsapp de me quedan tres de batería y no tengo donde cargarlo nos hemos quedado sin su anécdota le voy a decir que me la diga y la subiremos a instagram para que la gente lo sepa yo no no voy a alargar el podcast no voy a contar notas mías pero bueno las he tenido también interesantes ha sido un placer no sé si queréis despediros me voy a despedir yo haciendo primero una cosa zona madrid noroeste tenéis yoga space o sea si vivís en las rozas en pozuelo en majada onda encima es una zona de acceso además que si vais en coche es súper fácil aparcar el tren está literalmente tres minutos andando y es un centro maravilloso no solo por el espacio sino por los profes así que quienes nos escuchéis y estáis buscando un centro yoga por esa zona vale yoga space y en barce y en barcelona dime tú la zona mica porque yo no me la conozco plaza urquinaona plaza catalunia estamos a cinco calles de plaza catalunia y una de plaza urquinaona pleno centro de barcelona zona maravillosa y aparte yo estuve dando la formación de biomecánica y el centro también tiene mucha magia es un espacio maravilloso súper acogedor a nivel de decoración y a nivel de la energía también que transmite mica o sea que lo mismo no sé qué cojones estáis haciendo haciendo el saludo al sol en otro centro que no sea yoga space o o maitri o maitri así estáis así estáis que no se os alinean los chakras vale así estáis dejad que y luego Bea tú sigues haciendo las cartas ¿no? astrología sí la carta la astrológica cuando me la piden no es mi profesión habitual claro es que si la tenéis que pedir ¿veis? es que así es Bea entonces también quienes escucháis Espíritu Almanac ponedos en contacto con Beatriz vale que os haga la carta porque no sabéis por qué estáis mal pero ella os lo va a decir ¿vale? no yo recordaré porque están bien recordaré porque están bien la mía fue muy fácil me miró así la carta me miró a la cara dice mira aquí el escorpio la luna no sé tú eres tonto hijo si esto no se arregla con otra cosa cuando era pequeño mi madre me dejó en la cama se dio la vuelta caí de la cama rodando y dice que me que me encontró en el suelo llorando y que estaba de color naranja como una bombona de butano yo creo que ahí es donde ahí está el antes y después de que mi cerebro funcione como funciona así que sí aquí tenemos a Stephanie en Whatsapp que nos dice me quedé sin batería Stephanie te mandamos un abrazo enorme y Bea y Mika si queréis despediros o añadir algo más ha sido un placer por mi parte Igualmente para mí fue un placer enorme escuchar también la experiencia de estas dos mujeres increíbles contando todo bueno el día a día cómo cómo poder sostener un negocio que como dijimos al principio ¿no? hay mucha romantización alrededor del yoga justamente por lo que nos da como practicantes pero tener un negocio de yoga vivir del yoga como profesor implica y lo digo yo lamentablemente que soy sagitario puro brillito y me encanta toda la magia y todo tengo que decir que implica apoyar los pies sobre la tierra y y pensar esto como un negocio como un negocio porque vivimos en un mundo en donde para que estas cosas funcionen hay que generar dinero y como tal implica alejarse un poco de la experiencia de alumno y ponerse el disfraz de empresario como dijo Steffi antes así que si uno está uno también tiene que estar dispuesto a jugar con los diferentes disfraces ¿no? creo que también es una yo lo pienso como un juego desde ese punto bueno hoy el traje de que me pongo entonces bueno y por eso al día de hoy todavía la cuenta al final del día mi cuenta interna me sigue dando en positivo porque me llena mucho y me da me da mucha satisfacción gracias Mika a ti sí la cuenta la cuenta es en positivo también para mí por muchas razones porque te hace más fuerte yo digo bueno a mí después de todos estos años me pueden tirar en medio del desierto rodeada de escorpiones que sobrevivo el yoga te da te da mucho pero es el yoga junto a hacer yoga en este mundo ¿no? en esta sociedad y y bueno pues yo soy infinitamente más fuerte que cuando empecé y y y he ido haciendo yoga en ese camino y y por supuesto animo a todo el mundo que entre por la puerta que entre es algo maravilloso y que se deje fluir de la forma la que lo siente porque los yoguis no estudiaron yoga fue una revelación a los antiguos yoguis les salió de dentro las asanas las asanas les salieron de dentro la filosofía les salió de dentro o sea lo escuchaban así que en realidad todos somos yoguis es sentarte y dejar que te lleve a donde te lleve y Borja soy muy fan de Borja y Tamara ya lo sabéis soy muy fan vuestro y ellos sí que les puedes encontrar vivas donde vivas hagas lo que hagas les tienes en audio en vídeo clases online formaciones yo súper recomiendo súper recomiendo las formaciones de ellos son excepcionales profesores y lo digo totalmente de verdad para mí son unos súper maestros y gracias por darnos la oportunidad de hablar de todo esto estas cuestiones prácticas gracias a vosotras sí y que a veces creo que también como para cerrar se torna muy solitario a veces el camino sí está bien compartir está bueno poder abrirlo y poder poner un poco de palabras sobre esto creo que aunque no está Stephanie simplemente comentarlo también que ya siendo profe y tal creo que hay un problema que yo me he dado cuenta a lo largo de los años que en el mundillo del yoga creo que como en realidad es precario o sea es maravilloso pero es precario es como cualquier otra profesión o sea es como tú haces eres abogado pero ¿cuántos son los abogados que ganan millones? pues un 1% eres psicóloga ¿cuántos son los psicólogos que son millonarios porque son súper 1%? pues esto es lo mismo entonces creo que en el mundo del yoga lo que no nos damos cuenta es que todos estamos más o menos en las mismas y a la mínima que ves a alguien que destaca un poco es un mundo como muy peculiar de envidias pero es como tú tienes que estar dispuesto a que el yoga te va a dar estabilidad en tu vida no te va a dar estabilidad económica eso es otra cosa eso ya te lo da otro enfoque ¿vale? o sea que puedas hacer 108 sodos al sol no quiere decir que te vaya a ir bien económicamente siendo profe de yoga ¿sabes? y creo que al final la visión es un poco que lo que nos tiene que unir a quienes nos dedicamos al yoga es es ver que es un camino en el que todos vamos a estar con dificultades desde el punto de vista económico porque es muy de localidad de la zona en donde vives para llegar a la gente es complicado y no es que compitamos entre nosotros es que al final estamos intentando pues salir adelante vivir de algo que en realidad no es estático no es un producto estático tiene mucho que ver también como cada uno evolucionamos o sea como ser humano tú evolucionas de una forma que a lo mejor te has dedicado incluso puede pasarte que te dediques durante muchos años a las clases de yoga y luego evoluciones y digas ya no quiero hacer esto a mí eso me pasó con las clases también presenciales primero por una cuestión estructural de empresa de ¿sabes? de hacia dónde íbamos Tamara y yo pero luego también porque necesitaba después de años dando tantas clases necesitaba más ese silencio de ¿sabes? de no no estar constantemente dando clases y rodeado de gente y teniendo que dar la clase de una forma específica ¿no? o sea que que también la gente se tiene que dar cuenta que probablemente el profesor de yoga el buen profesor de yoga es la experiencia más humana que vas a tener con una persona que te va a enseñar algo porque va a depender mucho de cómo él se encuentra ¿sabes? o sea es decir oye yo hoy te voy a transmitir la energía que puedo transmitir pero sin que tú lo sepas que hayas venido hoy a la clase tú también me vas a transmitir tu energía por eso a veces como profes de yoga entramos en clase hasta los cojones que pereza esta puta clase no sé qué estoy cansadísimo y sales diciendo joder me encuentro mejor que muchas veces los profes de yoga sanamos gracias a los alumnos que van a esa clase o sea que por eso ese intercambio que creo que es de lo más auténtico que hay ahora vas a ser el próximo Elon Musk lo dudo pero nos aporta otras cosas la gente viene con su estrés nosotros estamos estresados por nuestras movidas pero es que la gente acude a nosotros por el estrés de sus movidas o sea que en el fondo es una profesión muy peculiar ¿sabes? sí ok ha sido un placer y espero teneros pronto otra vez en el podcast Bea podríamos hacer un día un podcast también de que nos expliques el tema de astrología y cartas sí podría estar chulo bueno si quieres sí 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 qué encantada y nada Mika creo que seguimos organizando para ver si en junio nos subimos a Barcelona a dar también un tallercito ahí en Maitri otra vez ¿vale? por supuesto los espero Stephanie te queremos la tecnología la vida de no lo ha permitido la vida de tu batería ha dicho namasté nos vemos chicas un saludo chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.